No dejes que el mundo se entere que ya todo se ha muerto entre los dos que no sepan que ya no me quieren que sigan creyendo en nuestro amor No dejes que la lengua impía se divierta y disfrute mi dolor No permitas que la gente diga que fue falso nuestro gran amor Si me ves triste, alégrame Si alguien nos mira, abrázame como si en realidad tú me quisieras Si hablas de amor, mencióname Si ves que dudan, bésame como si en realidad tú me quisieras Y si los niños me ven llorando un día Disimula, disimula Diles que estoy llorando solo de alegría Disimula, disimula Y no estés triste, no demuestres cobardía Disimula, disimula Deja que piensen que me quieres todavía Disimula, disimula Yo sé que te cuesta, mi amor Pero por favor, disimula Si me ves triste, alégrame Si alguien nos mira, abrázame Como si en realidad tú me quisieras Si hablas de amor, mencióname Si ves que dudan, bésame Como si en realidad tú me quisieras Y si los niños me ven llorando un día Disimula, disimula Diles que estoy llorando solo de alegría Disimula, disimula Y no estés triste, no demuestres cobardía Disimula, disimula Deja que piensen que me quieres todavía Disimula, disimula Disimula, disimula Disimula, disimula Disimula, disimula Disimula, disimula Disimula, disimula Disimula, disimula